Papi, de menos siempre soy una bad bitch Una hija de puta gente que yo nací Ustedes son mis hijas y su mami Mientras hablo sigo encima de los rankings En esto sigo siendo el dolor Cuando llego nunca aguanto la presión Todo loco por probar una porción Me pongo bien loca y ando ready pa' cualquiera En una cartera tengo más que tu carrera Tú no tienes pa' guerrear conmigo la noche entera Si llegamos, plop, plop La botella la explotamos donde quiera Te estás culo, diamante locuro Yo no soy pa' quear, pero ese tipo está chulo Yo te lo robo, pero con eso me curo Yo te lo aseguro Con mis sacares, vaya quinta Nunca me he hecho una y me voy bonita Y en persona estoy más linda que porita Pa' ti lo que te quilla, que yo sin maquillaje soy bonita ¿Cuál es la aplicación que tú te editas? Papi, de menos siempre soy una pa' bitch Una hija de puta gente que yo nací Ustedes son mis hijas y sus mami Mientras hablo sigo encima de los rankings En esto sigo siendo el dolor Cuando llego nunca aguanto la presión Todo loco por probar una porción Aunque hablen y comenten de mí Ando bien fuleteado por ahí Yo no creo vengante, yo no creo maleante Soy una estrella y del cielo caí Aunque hablen y comenten de mí Ando bien fuleteado por ahí Yo no creo vengante, yo no creo maleante Soy una estrella y del cielo caí Papi, de menos siempre soy una bad bitch Una hija de puta gente que yo nací Ustedes son mis hijas y su mami Mientras hablo sigo encima de los rankings En esto sigo haciendo el dolor Cuando llego nunca aguanto la presión Todo loco por probar una porción ¡Suscríbete al canal!